Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Rangel y bueno, formo parte del grupo de Santísima Trinidad aquí en Viñedo San Lucas, formo parte como somelier aquí en la empresa y bueno, es un desarrollo agroinmobiliario donde se ofrecen terrenos de casi una hectárea aquí el propósito, el concepto de darle todo este estilo toscano, sentirse como en Italia, aquí en San Miguel de Allende es el estilo que se le quiere dar al viñedo son básicamente venta de terrenos de 8.000 a 12.000 metros cuadrados y donde tienen un 20% disponible para la construcción de su casa y fuera de la casa tienen todo lo demás preparado ya para los cultivos entre olivos, lavanda y viñedos así que bueno, nosotros como empresa, como proyecto, nos encargamos del mantenimiento de los cultivos durante todo el año pues cada año pesamos sus uvas de cada lote que sacamos cada kilo pesado esa misma cantidad es entregada a los condóminos en vino o en productos también como aceite de oliva y aceite esencial de lavanda Santísima Trinidad es un desarrollo que pensado por los dueños que son de la Ciudad de México tienen una gran pasión por el polo, por la gastronomía, por el tema de los vinos para ellos esto lo identifican como la Santísima Trinidad y también de la mano van los tres cultivos olivo, lavanda y viñedo que también otro tipo de Santísima Trinidad se le da al significado de este viñedo y bueno, en Santísima tuvieron mucho éxito y es por eso que deciden expanderse un poco más y ahora también es San Lucas que estamos ubicados de la carretera de San Miguel de Allende hacia Querétaro San Francisco también está dentro del mismo complejo que aquí en San Lucas es el tercer viñedo junto con Santa Catalina que es el más nuevo todos tienen un hotel boutique de entre 10 a 14 habitaciones y un restaurante mediterráneo pues son vinos muy frutales, una expresión frutal al máximo que expresivos de aromáticamente en fruta son lo mejor son vinos con mucho cuerpo y con una estructura demasiado elevada son vinos de altura de altura lo distinguimos porque estamos casi a 1900 metros sobre el nivel del mar eso como que hace la diferencia, una de las características extras que nos hacen diferentes entonces ahora el plan es crecer en la producción de vinos espumantes aquí en México y por ahí ya acabamos de embotellar un par de vinos espumosos nuevos que están increíbles y con la cultura aquí en Mexicano siento que va a ser todo un éxito en los próximos años por supuesto que los invito a todos a que vengan tienen que conocer esta parte del Bajío en Guanajuato San Lucas, Santísima Trinidad, todos los desarrollos que formamos parte de pero también nuestros vecinos amigos que están aquí en la región de Guanajuato tanto en Dolores Hidalgo como en San Miguel de Allende entonces sí o sí tienen que venir a conocer esta parte del Bajío aquí en México se están haciendo cosas muy buenas en la producción de vinos y en enoturismo siento que es una región muy lista, muy preparada para recibir al turismo aquí en los viñedos la verdad tienen que venir esperamos y esperamos recibirlo a todo el mundo lo más pronto posible abrimos todos los días del año y pues estaríamos felices de tenerlos por acá abrimos todos los días